En el inicio de gestión uno de los grandes objetivos fue hacernos cargo de este valioso patrimonio mundial con declaratoria del UNESCO en ese sentido que responde a un proyecto de carácter internacional con lo cual coloca a nuestra provincia y a la gestión cultural en tono con algo de gran amplitud y relevancia con lo cual una de las primeras indicaciones de la Ministra Mariana Jury fue que tomáramos cartas en el asunto lamentablemente la situación de cuarentena retrasó un poquito esta actuación que en este momento se está centrando en lo que se refiere a la conservación del sitio dado que ha sido afectado por aluviones a lo largo de los últimos años y en ese sentido en un trabajo con hidráulica ayer hemos comenzado una obra que tiende a volver el curso del Arroyo Ranchillos a su lugar original y evitar... Bueno, el Capañán ocupa el noroeste de la provincia de Mendoza fundamentalmente la zona montañosa y los valles intermontanos fundamentalmente el de Uspallata los sitios más importantes en relación a lo que puede ser el uso público son tambillos que está ubicado hacia el norte de Uspallata y ranchillos que era un tambo de la administración imperial incaica muy relevante en el lugar donde el Capañán o camino del Inca tomaba curso hacia Chile con lo cual estos son los sitios más importantes y relevantes en el sentido de su visibilidad la información que han ofrecido y la posibilidad de que sean visitados por distintos turistas, escolares, etc. Sin embargo existen sitios como Puente de Inca, el Cerro Penitentes bueno, hay varios sitios, tambillitos, que también son de gran importancia científica que están considerados dentro de los valores a proteger pero que, digamos, no estarían habilitados al público en ese caso La primera etapa de conservación es fundamental a los fines de avanzar en la que sigue que es la de puesta en valor Afortunadamente el sitio Ranchillos ha tenido muchas investigaciones a lo largo de los últimos 80 años y en ese sentido conocemos mucho acerca de la historia de lo que sucedió en ese lugar por lo cual la puesta en valor es la etapa en la cual todo ese conocimiento se va a volcar a la comunidad apuntando a la construcción de un centro de interpretación y recepción de visitantes que garantice el control de acceso una visita que sea significativa en términos del aprendizaje de la comunidad que lo visite y fundamentalmente permita poner en diálogo a la comunidad local en este caso escuelas, la municipalidad, incluso las comunidades originarias que realmente tienen un compromiso con la conservación de este sitio con los visitantes que vayan entonces va a haber una infraestructura que se va a construir a los fines de lograr una experiencia mucho más fructífera y profunda en las visitas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!